Y la prueba de que Fiorella es inocente ¿De qué diría? Mañana mismo voy a buscar a Julieta para explicarle todo lo que pasó Y si se trate de la denuncia Por aquí, Pedro ¿Estás seguro de lo que dices? Pero completamente, Julieta Estas jornadas no iban dirigidas para ti Por favor, te pido que levante una denuncia contra Fiorella Si no lo vas a hacer Una inocente va a pagar por todo lo que pasó Es de unos papeles de mi historia ¿Y eso? ¿No por qué son malas? Si, ¿y lo es? Claro que tienes un enemigo muy poderoso en esta calle Y quienせて daño la vida Sí De hecho ¿De dónde sacaste tú las gotas buenas que me trajiste ese día? Es de tu guardia Te quiero regalar esto Te voy a aportar Y eso es lo que está pasando Esta misma tarde Te vas conmigo Y eso es lo que está pasando Y eso es lo que está pasando